Vicente Fernández ha mostrado una significativa mejoría en los últimos días y esto es ya tan evidente que incluso él no está utilizando este respirador artificial porque ya no lo necesita. Definitivamente ya hay buenas noticias sobre el charro de buen titán y es que el último parte médico del cantante es muy 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 alentador. Dice que este documento pues que publican a través de sus redes sociales asegura que la salud de don Vicente Fernández en cuanto a su salud cardiovascular es estable y que su evolución tiende a la mejoría. O sea que definitivamente está ocurriendo el milagro que todos estaban esperando y dice entonces al día de hoy se ha logrado una mayor cooperación y mejoría en su estado de respiración espontánea. Esto es lo que comienza a decir entonces dicho documento y continúa diciendo nos llena de orgullo hacer de su conocimiento que se ha logrado desvincular la ventilación mecánica es decir quitar por completo el respirador que tenía don Vicente Fernández en periodos de hasta una hora y esto ha incrementado su esfuerzo pulmonar para emitir vocalización lo cual es parte del proceso de rehabilitación que está viviendo el cantante a nivel pulmonar. Esto ya pues abre el panorama en cuanto a la recuperación de don Vicente Fernández es parte de lo que está diciendo entonces el parte médico oficial que ellos siempre comparten a través de las redes sociales y este comunicado pues dice que la progresión obviamente es lenta pero ha sostenido entonces esta mejoría. Actualmente está estable, está despierto durante el día, está consciente y tiene una mayor interacción o sea que realmente todo está evolucionando favorablemente. Por su parte Camila Fernández, nieta del famoso charro de huentitán pues estuvo también contando para TV Azteca que ella en particular también ha visto una evolución positiva en el caso de su abuelo y pues dice que le encanta verlo así que ya puede incluso mover los hombritos, la mandíbula, los ojos, la lengua, la cabeza también y esto pues ya es mucha más información de la que teníamos al principio sobre el cantante pero también eso sí Camila Fernández estuvo asegurando o había dado a entender que ella pues va a estar visitando a su abuelo dentro del hospital y que aún falta entonces un tiempo para que sea dado de alta don Vicente Fernández, incluso pues ella estaba comentando que lo iría a visitar al hospital antes y después de lo que sería la fecha navideña, entonces pues aseguran que el intérprete todavía estaría allí. Sin embargo hay algunos rumores que afirman entonces que incluso el cantante podría pasar navidades ya en su rancho, obviamente de ser esto cierto tiene que ser con los cuidados necesarios, con cuidados especiales para lo que sería seguir su proceso de recuperación pero aún así es una excelente noticia para la familia y es el deseo más grande que tiene la familia, que ya vuelva a casa. Así que todo parece indicar que el charro doventitán está respondiendo favorablemente al tratamiento y yo quiero saber qué opinan ustedes al respecto, dejen sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre al día junto a nosotros acá en Famosos al Día.